Hola a todos y bienvenidos un día más a Vida Silvestre. Bien, en este nuevo vídeo que os quiero traer hoy, os voy a explicar cómo curar las patas de un pájaro que tiene ácaros. Los ácaros son unos microorganismos que se adhieren a la pata y van creciendo y se van desarrollando. Y en esta pata lo que vamos a ver son escamaciones, incluso heridas y todo este tipo de consecuencias a la enfermedad. Así que voy a enseñaros qué pomada uso yo para estas situaciones y a enseñaros cómo se aplica esta pomada. Pues empezamos. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a proceder a lo que es la aplicación de la pomada. Que yo en este caso, como bien sabéis, uso la pomada de canariz, ¿vale? Que, como ya he dicho en otros vídeos, fabrican para ellos ciertos productos que, bueno, que a mí personalmente me han funcionado bien y son los que voy usando habitualmente. Pero igualmente podéis usar cualquier otro tipo de marca, como Tabernil, como muchas otras que hay en el mercado. Lo que pasa es que, bueno, yo por cercanía y tal, uso la de canariz. ¿Vale? Es muy importante... A ver, que lo coja bien... Vale. Es muy importante que cuando manipulemos al pájaro para lo que es la aplicación de la pomada, debamos nosotros tener las manos lo más limpias posibles. ¿Vale? Y a poder ser, si tenéis, yo en este caso no tenía hoy, poneros unos guantes. Pero bueno, con lavarse las manos abundantemente con jabón y agua es suficiente. ¿Vale? ¿Cómo lo aplicaremos? Bien, antes de nada, a ver si lo veis bien. ¿Vale? Veis que tiene un poco de amarillento. A ver si se ve. ¿Veis ahí dentro de la pata, justamente, que tiene un poco de amarillento, como si tuviera una herida? Igual en la otra. Y, si lo veis, tiene escamaciones. Y demás. ¿Vale? Pues... Perdonad. La aplicación de la pomada es muy sencilla. Es como si nosotros tuviéramos una quemadura en el dedo o en cualquier otra parte del cuerpo y quisiéramos aplicarnos una crema. Por lo tanto, cogemos al pájaro, si lo tenéis que hacer solos, de esta manera. ¿Vale? Para que la pata quede libre por fuera. Y, bueno, pues presionaremos un poquito lo que es la aguja sin pasarnos, porque sale muy abundante. ¿Vale? Y es tan solo un poquito. ¿Vale? No sé si lo veis bien. Y aplicaremos. Nada, como si estuviéramos dando un masaje. Por toda la zona, bien masajeado. Sobre todo, muy importante, cuando acabéis de hacer esto y si tenéis que seguir manipulando aves, lavaros bien las manos, ¿eh? Porque les podríais transmitir los hongos a otros pájaros. ¿Vale? Cuando esté bien aplicado, pues hacemos lo mismo con la otra pata. ¿Vale? Bueno, mientras hago esto, deciros que... Un momentito. Que si no se me va todo el producto. Deciros que este producto, depende de cómo tenga el pájaro las patas, lo podéis aplicar de una a dos veces al día. Si veis que las tiene muy fastidiadas, perdonad por el viento, ¿eh? Pero es que hoy hace bastante viento. Bueno, si veis que las tiene muy fastidiadas, podéis aplicarlo dos veces al día. Si veis que es un principio y que no es gran cosa, con una vez al día es suficiente. ¿Vale? Lo podréis aplicar de dos... Bueno, la durabilidad de dos tipos de maneras distintas. Hasta que vosotros veáis que estas escamaciones y estas heridas se están yendo o durante cinco días aproximadamente. ¿Vale? Pero bueno, yo me guío más por la mejoría de la pata que por los días. ¿Vale? Cuando está bien aplicado, pues dejamos el pájaro otra vez en su jaula. Lo que sí que os pediría... Lo que sí que os pediría que... A ver un momentito. Lo que sí que os pediría que cuando tratéis a un pájaro de hongos en las patas, que por favor tengáis la jaula lo más limpia posible. ¿Vale? Porque entre los barrotes del palo de la jaula y tal, se acumulan también mucha sucedad y demás. O sea que si podéis, limpiar con abundancia lo que es la jaula que esté bien limpia. Sobre todo donde se posa el pájaro, el bebedero y demás. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya servido el vídeo. Darle pulgar arriba si os ha gustado. Suscribiros a mi canal. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!